Las letras de tus canciones siempre han sido muy personales. Tuve una sesión intensa de Shakira en el vuelo a Barcelona. Pobre. No, no, siempre me ha gustado mucho tu música. Lo que te toca hacer fue el trabajo. Al contrario, la verdad que... Sobredosis. Me acordé de muchas cosas, de muchas canciones que no había escuchado hace mucho tiempo y que me acordé de una época de mi vida muy padre. Ay, qué... Pero lo que sí veo en esas letras, o sea, temas recurrentes, por ejemplo, el de género, siempre ha estado ahí, ¿no? El de la mujer. Y me llamó la atención, claro, por lo que está pasando en este momento, pero ¿por qué es importante para ti incorporar todos estos temas en tus letras a través del tiempo? ¿Y ahora? Bueno, porque el arte yo creo que tiene una función, además de incomodar. También el de representar. Representar idiosincrasias. Y creo que a través de mis canciones siempre he sentido que puedo, que tengo el deber también, de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizá no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, es importantísimo. Como decía Marilyn Albright, secretaria estadounidense, tiene una frase que me encanta, que dice que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Y Music Session 53 o 53, para decirlo todo completo en inglés, pues ha sido este éxito increíble. De hecho, se ha convertido en más de un hit musical, ¿no? Ha tenido un momento cultural y ha generado un debate entre las propias mujeres, ¿no? ¿Dónde estás tú en ese debate sobre Music Sessions 53? A ver, yo estoy en el centro justo. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, que una familia, bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Porque no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera. Y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día. Y también he encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo. ¿En tus relaciones? Sí, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva. Y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad también, a expresar eso que se siente, ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión. Te la voy a robar, está buena la frase. Bueno, no es mía, es de una autora sobreviviente del holocausto, maravillosa. Un libro que estuve leyendo desde hace poco tiempo. Pero sí, yo creo que he logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar. Quiero imaginado, con todo el éxito, no solamente artístico, el éxito que tienes en la filantropía, y éxito, ¿no? Esa palabra que es como compleja porque ¿qué es éxito? Pero bueno, el reconocimiento que tienes como artista, que tienes como empresaria, filántropa. Quiero me ha pensado que no te sentías... ¿Completa? ¿Completa? Pues mira, ahora, paradójicamente, sí. Ahora me siento completa. Porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Pero como te decía, esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Y también ser un ejemplo para mis hijos de que se puede sobrevivir, se pueden sobrevivir esos embates de la vida. Ahora, la letra es genial. Esta frase de que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, es extraordinaria. Mis letras y mis canciones en general, mi música, son más elocuentes que yo misma. Y siempre, a través de mi música, no he intentado otra cosa más que ser honesta y utilizar mi música como una catarsis, como una terapia. Mis letras son, o mis canciones quizás son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicólogo, al psicoanalista. Y es que el proceso creativo en general para los artistas es terapéutico, es un lugar seguro y dices en tu caso también es un lugar de catarsis. No, así es porque, mira, yo creo que alguien ha tenido que tomarme una foto del día que trabajé en la sesión 53 con Visa Rap, un antes y un después. Esas fotos de before and after. Porque, sí, entré al estudio de una forma y salí de otra. Y es una de las cosas que más le agradezco a Visa, que me haya dado ese espacio, esa oportunidad de desahogarme. Y sí que fue un gran desahogo necesario, también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción. La posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque una cosa que es muy importante no es solo sentir lo que hay que sentir, porque después de que experimentas un desamor, una traición, un vacío, una decepción, cualquiera que sea lo que se esté pasando, se esté enfrentando en ese momento, hay que sentir lo que hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente. Decías, empecé el año en un momento complicado. O sea, 2022 en general, como decimos en México, tuviste un año cabrón. Sí, así fue. Es extraño, ¿no? Porque es extraño como, y cruel al mismo tiempo, como la vida tiene que valerse de estos momentos tan cabrones como dirías tú. En la adversidad se crece, ¿no? Sí, para desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías. Este momento en particular me parece, tú me contarás, como muy significativo en tu carrera y de mucho apoyo de la gente. ¿Por qué crees que conectó tanto este momento? ¿Es más el momento que se vive fuera del mundo de la música o la combinación de las dos cosas? Ha sido un momento de honestidad brutal, tanto mío como de mi público conmigo. Un momento en el que he descubierto verdaderos amigos, porque dicen que en las malas es cuando uno no sabe con quién cuentas y con quién no. Y también me he dado cuenta de que la amistad no es un fenómeno que sucede a un nivel individual, de uno a uno, sino que también puedes ser amigo de cientos de personas. Y eso es lo que yo he sentido. Me he sentido realmente apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran a ser tan claves para mí. Ayudarme a levantar cuando estaba en el piso. Cuando estuve en el piso, que estuve un buen rato en el piso, me dieron la fuerza y el valor de levantarme y decir, bueno, estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay. ¿Y qué round? O sea, no, porque ha sido éxito, tras éxito, estos sencillos que has ido presentando, colaboraciones. Me voy a ver muy fan. Tengo una lista larguísima aquí de reconocimientos de logros en tu carrera. Best Selling Female Latin Artist in History. La latina que más discos ha vendido en la historia, Shakira. 14 récords guinness. Es extraordinario. Increíble. No, no me lo puedo creer. Son datos surrealistas. Totalmente surrealistas. Y bueno, me dejan con más ganas de ser realmente merecedora de todo ese cariño y ese apoyo que me han dado el público y la gente durante tantos años de carrera. Tanto tiempo, ya casi tres décadas, ya tres décadas, haciendo música y bueno, una locura. Y además con un público que va, y lo digo por mis hijos, desde niños chiquitos hasta gente grande. Ah, ni tan grande tampoco. Pero qué range, ¿no? O sea, qué espectro tan amplio de gente que sigue tu música. Bueno, gracias. Ya esa última parte, no, pero en serio, qué bueno que le llegues a los niños, a gente como a través de Music Session 53, esta era digital, millennials, ex-generations, ¿no? Los ex-gen y a gente, pues ya de edades más avanzadas, vamos a decirlo. Como yo, como yo, lo digo con sentido. Pero importantísimo también. Y bueno, yo creo que sí, obviamente es muy lindo acompañar a la gente. La música se convierte en el soundtrack, ¿no? Como la banda sonora de las vidas de la gente, de la gente de mi edad. Y ya luego se empieza, la música empieza a traspasarse de generación en generación. Y bueno, poder estar vigente en un momento como este también. Y que mis hijos, por ejemplo, también lo puedan ver. Esto es fantástico poder compartir esto con ellos también. Es más, ellos tienen una participación ahora en mi carrera bastante activa. Porque tienen buenas ideas y tienen mucho criterio y opiniones. Siempre estoy escuchando sus opiniones. En el video de Te Felicito, ¿no? ¿Tuvieron la idea del robot? Bueno, sí. En el video de Te Felicito, Sasha, el menor, tuvo la idea del robot. Y Milan, lo del fuego verde. Sí. Y por ejemplo, el arte gráfico, el diseño gráfico de monotonía, eso lo hizo Sasha en su iPad. Guau. Sí, porque no me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony. Y le dije, a ver, Sasha, ¿tú qué opinas? Y me dice, no, mami, yo te lo hago. Y cogió y se puso en su iPad y me lo mandó. Y yo se lo mandé a la gente de Sony. Siempre estoy como, también, yo creo que los niños tienen una sensibilidad especial. Y yo los escucho. Por ejemplo, bueno, lo de la sesión 53 con Visa es el resultado de una sugerencia de Milan. Milan me dijo, mami, tienes que hacer algo con Visa Rap, que es el dios argentino. Y le digo, mira, Milan, mira quién me ha escrito y era Visa Rap. Pero recuerdo, porque además tengo grabado un audio de Milan en que le manda un audio a mi manager. Le dice, Jamie, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Visa Rap. Porque además, él es el que me introdujo a la música de Visa Rap. Entonces, es lo bueno tener hijos chiquitos también. Oye, y además, genio, porque ocho récords Guinness, todo lo que ha roto ese hit, pues que se lleve el crédito, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Además. Y parte de las regalías también. Además, cuando estábamos editando el vídeo, llega y dice, mamá, estás un poquito lejos del micrófono ahí, ¿eh? Que hay que arreglar esto y esto y esto. Y además tiene un ojo crítico, como su madre. En ese sentido, sí, se parece muchísimo la forma, ¿no? Como ya van despuntando sus intereses y lo que les gusta y lo que no, ¿no? Y además que tienen mucha opinión ambos. Y siempre los escucho. Te tienen como la tercera artista, entiendo, más escuchada del mundo en Spotify en este momento. Pues no sé, a ver qué dice la manager por ahí. Sí, por ahí andaba el dato. Pues increíble. Digo, siempre había una dimensión global de tu carrera. Llevas muchos años como una artista internacional, pero esto yo creo que debe celebrarse también. Sí, sobre todo, ¿sabes qué celebro? Esté pasándole a una colombiana y que esté pasándole a una mujer latinoamericana y que esté pasándome en español. Todo esto es lo que digo, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y tengo una función en la sociedad, ¿sabes? No solo, es que para la gente, ahí sí que tengo un lugar, un rol. Hablemos de ese rol, porque me parece súper interesante. A ver, el momento por el que está pasando la música en español, redefiniendo lo que es mainstream, ¿no? O sea, porque estás tú en esta lista de estrellas latinas en el mundo y un Bad Bunny o Balvin o todos estos nombres, un ritmo y un género nuevo. Bueno, ya no es nuevo el reggaetón y todo lo que ha pasado a través de este género. La verdad que te sientes pionera un poco de esto. Un poquito sí. Un poquito sí. No, ¿sabes? Porque en la época en que el reggaetón era como un fenómeno muy local de Puerto Rico, que había figuras como Daddy Yankee, no estaba muy globalizado y tampoco había artistas pop experimentando con reggaetón. Entonces, ahí fue cuando surge, por ejemplo, la tortura. Yo descubro lo que está pasando en Puerto Rico y digo, uy, esto con un poco de dancehall, mezclado con un poco de flamenquito y tal. Bueno, ahí fue cuando nace la tortura y además, no sé si es una de las primeras colaboraciones entre dos artistas, como fue esa colaboración entre Alejandro Sanz y yo. En ese momento no era una cosa de moda que los artistas se juntaran. Era como que cada uno iba por su camino y había un poco como de rivalidad entre los artistas. Entre los géneros. Entre los géneros, sí, también. Y ahí, digamos, no se mezclaba, no se mezclaban. Ahora se hacen unos, bueno, unas mezclas, unos arroces con mango. Un arroz con mango, a veces sacaste lo Miami ahí. Sí. Y la tortura fue un arroz con mango. Y funcionó. Y se ha vuelto cool cantar en español. O sea, a ti cuando te toca hacer este crossover era casi casi sí o sí en inglés, ¿no? O sea, era muy difícil que mainstream aceptara la idea de que alguien no cantara en inglés. Y ahora se está redefiniendo la idea de mainstream y se escucha y se ve en español. Bueno, Ricky Martin con La Vida Loca. Ricky Martin con La Vida Loca. Y me dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a recoger todo? Le dije, Doni, ¿cuánto tiempo tengo en la compañía? ¿Me haces caso, por favor? Me dijo, bueno, 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 está bien, te hago caso, te hago caso. Entonces recogieron todo el producto y metimos hip-ton-lap. Y había gente que tenía dudas, obviamente, porque hay una canción en la que dice, en Barranquilla se baila así, con una cumbia y unos instrumentos típicos autóctonos de mi tierra, de la costa de Colombia. Y yo decía, ¿quién se iba a esperar que eso iba a poder sonar en la radio norteamericana? O que iba a llegar hasta mercados súper obtusos, como Inglaterra, por ejemplo. Y pasó. Ahora es la gente la que decide. Ahora es la gente la que decide si una canción tiene que sonar en un determinado territorio o no. Platicaba sobre lo importante que ha sido para ti la Fundación y lo involucrada que ha estado con la Fundación. Y ya lleva también bastantes años y nuevos proyectos y nuevas iniciativas. ¿Qué viene por ahí? Y platícame un poco también qué viene en el futuro en general profesional. A ver, bueno, con la Fundación estamos muy contentos porque estamos construyendo ahora mismo cuatro nuevas escuelas en Colombia. Así que vamos a tener, cada una de esas escuelas va a tener como unos 960 y tantos estudiantes. O sea, que vamos a tener casi 2.000 estudiantes nuevos. Ahora mismo estamos atendiendo a 7.000 estudiantes. O sea, que vamos a estar ofreciendo educación y alimentación de calidad a unos 9.000 estudiantes que no tengan acceso a una educación digna. Y bueno, seguimos creciendo con la Fundación, que ha sido el sueño de mi vida desde que tenía 18 años. Ha sido el poder ayudar a mejorar un poco las circunstancias de vida de las que yo fui testigo creciendo en un país como el mío. Y hemos logrado transformar juntos con la gente de la Fundación que trabaja incansablemente las vidas de muchos niños. Que quizá habrían tenido un destino mucho peor, un destino injusto y que hoy en día, por ejemplo, están en la universidad o camino a la universidad. Que hemos podido acompañar desde la infancia más temprana hasta verlos graduar. Y eso tiene una satisfacción enorme porque además siempre he sentido que la educación es como el camino más rápido para mejorar las vidas de aquellas personas que nacen en el círculo de la pobreza y que viven atrapadas en ese círculo injustamente. Y ha sido lindo ver como cuando se forma una escuela, se construye una escuela, toda la comunidad empieza a emerger, a florecer, miles de personas. Entonces realmente tenemos, vamos a tener nueve mil niños en la escuela, pero también llegamos a impactar a unas ochocientas mil familias. Entonces porque el impacto no es solamente en el niño, es que el impacto del niño se extiende hacia el resto de la sociedad. Platicando de lo del Museo de los Grammys, estaba leyendo la información y van a dedicarle una exhibición completa a tu carrera. Y uno revisa los números, o sea, hay récords Guinness y una lista de récords Guinness y récords y números y logros, reconocimientos. Me parece muy bien, pero todavía como que te veo muy joven para el tema de los homenajes, ¿no? Hombre, que me los hagan ahora, no cuando esté muerta, ¿no? No, no creo que estemos ahí todavía, ¿no? No, este, yo creo que, ¿sabes qué? Lo que es bonito es que mi madre lo pueda ver, que mis hijos lo puedan, que es algo que lo pueda compartir con ellos. Y, bueno, yo creo que sí, obviamente es muy lindo acompañar a la gente. La música se convierte como en el soundtrack, ¿no? Como la banda sonora de las vidas de la gente, de, bueno, gente de mi edad. Luego se empieza, la música empieza a traspasarse de generación en generación. Y, bueno, poder estar vigente en un momento como este también y que mis hijos, por ejemplo, también lo puedan ver. Esto es fantástico, poder compartir esto con ellos también. Si vieras hacia atrás en esta carrera, en todos estos años, ¿estás orgullosa? ¿Estás contenta de lo que has logrado? Como artista, te sientes en un buen lugar, dices, puta, qué chido. Ha sido una buena historia. Digo, y lo que falta. Eso, me gusta pensar en lo que falta. Porque sufro un poquito de lo que dice, se llama el síndrome del impostor. Leve, sufro levemente del síndrome del impostor. Que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy, o tan hábil, o tan creativa, o tan inteligente, o tan talentosa. Entonces, quizá esa pequeña patología me mantiene ahí motivada, queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar. Pero qué bueno, ¿no? Que existe esa duda sana, tal vez. Sí, sí, sí. Sí, es verdad que siempre he sido muy inquieta, ¿no? Y que tengo una deuda conmigo constantemente, que quiero comprobar si realmente tengo, o aún me queda ese talento, ¿no? Si ese talento no ha desaparecido, si está ahí, estoy ahí chequeando, que todo esté como lo habíamos dejado. Pero sí, eso es lo que me dan ganas, lo que hace que tenga ganas de siempre volver al estudio de grabación, hacer más música. Y ahora tengo más ganas que nunca. Sí. Sí. Con la carrera, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Con nuestras profesiones, nuestros oficios. Siempre hay momentos de la vida en que hay un poco de amor-odio, o ay, qué pereza. Ya no más, sí. No sé, creo que... creo que... imaginaba que a mi edad iba a estar en una finca, criando pollos, ordeñando vacas, viendo crecer a mis hijos. ¿Cuándo te imaginabas eso? No, de chiquita no. De chiquita más bien me imaginaba esto, de grande. Empecé a fabricar mi propio final feliz. Pero, de alguna manera, yo creo que la vida ha decidido siempre colocarme en posiciones a veces incómodas, creo que para poder también darme un entendimiento de cómo viven los demás. A veces siento que he vivido más de una vida, como el gato. ¿Y sí? Estoy en mi sexta o séptima vida, no sé, pero... Barranquilla, Miami, Barcelona, luego el mundo entero. Sí. He vivido la riqueza, he vivido la pobreza, he vivido los halagos, las lisonjas, la discriminación, he vivido el perjuicio. No sé, la vida me ha colocado en las diferentes esquinas como para cambiar un punto de vista, ¿no? Siempre estoy cambiando mi punto de vista, y digo, ¿por qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y eso es la vida. Al final me doy cuenta que el dolor no es más que una emoción. Siempre estamos evitando el dolor. Uy, no, el dolor, el dolor, no, no. Resulta que el dolor es parte de la vida y está allí. Está allí, siempre asomando la cara. Carrera, equilibrio personal, familiar, el futuro, pues, sonriéndote. No, ahora yo creo que ya voy de su vida, voy de su vida. Pero ahora ya, no sé, tengo más confianza en mí misma, ¿sabes? Es que yo creo que eso es lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentar situaciones inesperadas, es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia. Y yo no sabía que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí algo, siempre creí que era más bien frágil. Y es verdad que tengo un poco de todo. Pero hay que tener fe, fe en uno mismo.